¡Cuidado allí con este demonio violento, hermanos y hermanas! ¡Corre, obreras! ¡Corre, obreras! ¡Corre, obreras! ¡El diablo está furioso y desesperoso! ¡El diablo está furioso y se ha desesperado! ¡Pelo poder de la verdad que está en nuestras manos, la Biblia sobrada! ¡Con el poder de la verdad que está en nuestras manos, la Biblia sobrada! ¡Saza tu fuerza, Satanás! ¡Saza tu fuerza, en nombre de Jesús! ¡Saza demónio de agitar esta vítima! ¡Em nombre de Jesús! ¡Que se quiere hacer con ella, Satanás! ¡Fala! ¡Acabó tu fuerza ahora! ¡Se caló ahora, Satanás! ¡É! ¡Como es tu nombre? ¡Como es tu nombre, demónio? ¡Suda morte! ¡Suda morte! ¡Suda morte, si quer! ¡Escuta aquí, Suda morte! ¡Você quer que este povo se batize? ¡No! ¡No quer no? ¡No! ¡Porque você sabe que o batismo é o revestimento de Jesús Cristo! ¡Satanás! ¡Batizar na piscina! ¡Nada de piscina! ¡Batismo de piscina! ¡Es a doutrina de demónio! ¡Es o no es, Satanás! ¡Es! ¡A doutrina, o batismo na piscina! ¡De quem que é? ¡Es! ¡Meu batismo! ¡Es ter o batismo na piscina! ¡Es! ¡Ela batizou cuatro veces lá! ¡Es! ¡Está más de demoniado ainda, ¿eh? ¡Es! ¡Tomava até cinta a ceia, esse trozo! ¡Tomava cinta a si mesmo! ¡Es! ¡Satanás! ¡Você gosta da igreja, a Deus e amor! ¡Eu odeio! ¡No sé por que que ela vem aqui! ¡Ela vem porque o Espírito Santo te traz ela! ¡Ela vem porque o Espírito Santo te traz ela! ¡Eu odeio você e toda a sua família! ¡Ela vem porque o Espírito Santo te traz ela! ¡Amor de Dios! ¡Escuta bem! ¡Escuta O Enxu da Morte! ¡Se Deus é por nós, quem será contra mim? ¡Se Deus é por mim, quem será contra mim? ¡Se Deus é por mim, quem será contra mim! O Enxu da Morte! ¡Ah! ¡Se está nervoso! ¡Estou com ódio de você! ¡Está com ódio de mim? ¡Estou! ¡No! ¡No! ¡Nen a nadie se batizan, no! ¡Volta para allá! No sé qué piensa. ¡Quem va se batizar?! ¡Grita gloria a Dios! ¡Quem va se batizar?! ¡Grita gloria a Dios! ¡Questa que se quiera hacer con ella? ¡Mandé ella si jugara en el viaduto! ¡Ela no se jugó? ¿Cuali viaduto? ¿De un chá? ¡Ea! ¡Ela no se jugó, no? ¡No! ¡Porque el anjo del señor está al lado de ella, Ya dije que la vida de ella no tiene más gente. Escucha, calma la boca, amor. Déjame hablar. No tengo voz de hablar, no. Se un ser vencido y derrotado. Enxuda la muerte, responda lo que voy a hablar. ¿Vocés gusta? ¿No es la palabra que nos enseñamos, la palabra de Dios enseñamos para el pueblo? ¿Vocés? ¿No? ¿Vocés gusta que nos pregues como adultério? ¿No? ¿Se gusta que nos pregues contra la prostitución? ¿No? ¿Se gusta que nos pregues contra el error, contra la maldad? ¿No? ¿Gosto de un creyente que danza? ¿Qué? ¿Gosto de un creyente que danza? ¿Tiene? ¿Veis novela? ¿A dónde hay esos creyentes? ¿A qué hay gente que adora una novela? ¿A dónde hay esos creyentes? ¿Vamos caí ahí, oh? ¿Ah, hay aquí también? ¿Está lleno de creyentes que ven novela? ¿Se ya está queimado por el poder de Dios? ¿A qué te destruyó ahora? ¿Tú da Marte? ¿Vocés gusta que os ouvintes are connosco? ¿No? ¿Tiene mucha gente nos ouvindo ahora? ¿No hay? ¿No sé por qué tanta oración? ¿Ya llega? ¿Se gustó de un ministro orar sin cesar, Satanás? ¿Ela fica nervosa con tanta oración? ¿Ela no suporta a su voz? ¿No es mi voz de Dios? ¿No es mi voz que es congredido, Satanás? ¿Satanás? ¿Se está mirando? ¿Ela bateu no filho dela y quebró un rádio de raiva? ¿Aquí la ficou? ¿Más ahora vamos comprar otro para oír más? ¿Más y más un programa de oración? ¿Quién ya está orando connosco 24 horas? ¡Glita gloria a Dios! Oito emisoras y onda corta y una onda media, nueve. Y estas emisoras son ocho ondas cortas y onda media, nueve. Llevando las oraciones las 24 horas del día. Llevando las oraciones las 24 horas del día. Y también vía satélite. Y también vía satélite. Vía BrasilSat. Vía BrasilSat. Vía BrasilSat. Vía BrasilSat. Vía BrasilSat. El mundo inteiro orando las 24 horas. ¡Glita gloria a Dios! ¡Glita gloria a Dios! ¿Vocé gustó que yo avisei el pueblo de las oraciones las 24 horas? ¿Gostó? ¡No! ¡Precisa hablar toda hora, no! ¡Tiene que hablar así para el pueblo clamar contra ti! ¡Glita gloria a Dios! ¡Glita gloria a Dios! ¡Glita gloria a Dios! ¡Glita gloria a Dios! Aleluya Só falta mandar jogar o cigarro Ya voy a mandar ya No Eso no Cala la boca, voy a te mandar ir embora Chega de estar conversando Y se dejando en el cuerpo de esta vítima Escute ahora el nombre de Jesús Se sabe que el nombre de Jesús Está sobre todos los nombres En el cielo y en la tierra Se sabe que el nombre de Jesús Te arranca ahora Que el cuerpo de esta vítima Y yo te reprendo O enxudo a muerte Saia de ella Saia de ella Que el nombre de Jesús Cristo Amén Está libérbio Moça, diga amén Amén Como es su nombre? Zilda Zilda, está muy atribulada, no? Está Mas fue liberta ahora Pelo sangre Vivo de Jesús Pero ha sido libre Aquí por la sangre Vivo de Jesús